Nos encontramos en la Antártida, a bordo del ARC 20 de julio, orgullo de la ingeniería naval colombiana. Está terminando la visita que hemos hecho a la Expedición Almirante Tono de nuestra Armada Nacional, expedición científica, en donde por cuarta vez Colombia hace presencia en esta región extrema del mundo. Todo empezó con un viaje en el avión Cronos, un Boeing de nuestra Fuerza Aérea, que nos trajo hasta Punta Arenas, al sur de Chile. Y luego un Hércules, ese gigante del aire, atravesamos el estrecho gracias a la pericia y profesionalismo de los pilotos de nuestra Fuerza Aérea. Y aquí hemos llegado y nos encontramos con este buque de nuestra Armada Nacional. Aquí se han desarrollado más de 25 proyectos científicos, en ciencias del mar, en oceanografía, en temas de cambio climático, demostrando cómo el sector defensa contribuye con el tema de investigación, ciencia, tecnología, incluso con el desarrollo económico de nuestro país, y cómo se integra en el escenario regional e internacional. Es motivo de orgullo ver el profesionalismo y la dedicación de la tripulación del ARC 20 de julio al mando del Capitán Urrego. Son un fiel ejemplo de la excelencia que siempre ha caracterizado a nuestra Armada Nacional. En términos de política pública, el sector defensa, bajo el liderazgo del Ministerio del Ministro Villegas, se ha trazado unos objetivos estratégicos, como por ejemplo, contribuir con las capacidades de la industria militar al desarrollo económico del país. Esto que estamos viendo acá es prueba de ella, con un buque construido en nuestro astillero de Cotecmar, que por segunda vez regresa a estas tierras. Adicionalmente, nos hemos trazado como política del sector defensa, contribuir con nuestras capacidades en la mitigación del cambio climático, las investigaciones que aquí se han desarrollado, también van a contribuir a prepararnos para entender mejor ese fenómeno y mitigar los riesgos derivados de esa realidad que se nos presenta en el mundo. Y la proyección internacional de nuestras fuerzas, de nuestro sector defensa, también es un derrotero muy importante. Hoy en día estamos pensando en operaciones de mantenimiento de paz con la ONU. Somos socios internacionales de la OTAN. Y esta expedición científica también nos adentra en el Tratado Antártico, del cual somos parte con su protocolo de Madrid. Aquí hemos visto cómo se integran los coreanos, los rusos, los chinos, los argentinos, los uruguayos. Hemos visitado sus bases, hemos intercambiado información. Hemos visto cómo en esta región del mundo, dedicada a la paz y a la ciencia, convergen las distintas nacionalidades, todo en pro de los beneficios para la humanidad. Realmente es muy satisfactorio ver cómo las políticas sectoriales se materializan y se concretan gracias al esfuerzo, a la dedicación y al profesionalismo, en este caso de los marinos de nuestra Armada. De modo que es totalmente satisfactoria esta visita, nos proyecta hacia el futuro. Y esos sueños que hemos tenido hace muchos años de hacer presencia en esta región, pues ya los hemos concretado y a futuro ya podemos tener la convicción de que muy pronto tendremos presencia física a través de una base, en principio una base de verano, una base temporal, y por qué no hacia adelante una base permanente. Creemos que este ejercicio, en donde además converge el sector privado, la academia, el sector defensa, es un esfuerzo de Estado y es una contribución muy importante de Colombia para el mundo y sin duda redundará en beneficios para nuestros propios intereses nacionales. Gracias por ver el video